Dame tiempo para olvidar que fui Un perdedor en la lluvia, puras ganas de morir Dame tiempo para pensar que fui Bueno en algunos momentos, más tú buscabas pedir Dame tiempo para olvidar que todo se acabó en tu mirada Dame tiempo para olvidar que todo se espumó No queda nada No queda nada Dame tiempo para sentir que todo se ha acabado Vengo de bajada y al verte reflejado he olvidado la combinación Que me abre la salida, me cerraba la herida y ahora vuelvo a tu estación Quizás no sea nada, quizás es demasiada la nostalgia que hay en mi corazón Será que lo prefiero que sin eso me muero Será que no tengo la razón Dame tiempo para olvidar que todo se acabó en tu mirada Dame tiempo para olvidar que todo se espumó No queda nada No queda nada Dame tiempo para sentir que todo se ha acabado Dame tiempo para ver Because fur o no No queda nada No queda nada Hm. Vuelvo a las andadas aquellas temporadas en las que quemaba el colchón Y aunque así sigo vivo por dentro me castigo y no entiendo la motivación A veces vuelo raso a menudo todo el cielo que me invita a dejarme caer Pues sin paracaídas las letras, las heridas me han enseñado a aterrizar Dame tiempo para olvidar que todo se acabó en tu mirada Dame tiempo para olvidar que todo se sumó, no queda nada No queda nada Dame tiempo para sentir que todo se ha acabado